Entonces, Punta Catalina, miren qué problema, lo que es la falta de planificación. La tonelada de carbón se podía conseguir en enero, que fue cuando debió hacerse la solicitud, porque eso pasa por un proceso de validación de tres meses, oígame bien lo que le estoy diciendo. Punta Catalina no tiene carbón para trabajar, y esa que le aporta no sé cuántos kilovatios, 700, no sé cuántos, que produce la mayor cantidad de energía para el sistema eléctrico nacional. No tiene en estos momentos carbón, porque a la persona que designaron ahí, no hizo en el momento oportuno las contrataciones, debido además de que se va a comprar el doble de caro. Usted busca, como yo busqué ahí en internet, usted busca precios del carbón. El precio del carbón con el que se maneja Punta Catalina, estaba la tonelada a razón de 80 dólares la tonelada. Para nosotros tener la demanda de un año, tener la garantía y la tranquilidad, hay que comprar por lo menos un millón quinienta mil toneladas, casi dos millones. Con un millón quinienta mil toneladas tenemos cubierta la demanda de un año. Eso debió hacerse en enero. No se hizo porque cuando usted va a solicitar la compra del carbón, las que tienen las minas de carbón, no tienen el carbón guardado. Tienen que ir, desmontarlo, pasar por un proceso de... Lo procesan eso. Eso se tarda tres meses. Entonces, si usted debiese hecho eso en enero, hacer la solicitud, se produce el proceso de validación, febrero, marzo, abril, ya para abril, entre mayo y junio, usted iba a tener el carbón que usted necesitaba. No se hizo, se agotó, porque el proceso de transición, la improvisación, la falta de administración, hace que lamentablemente no se cumplan con los procesos, no sé, para qué diablo, poner gente incapaz en los puestos. Bueno, pues tengo para decirle que no hay carbón. Y si no va a funcionar la punta del diablo, punta Catalina, que dicho sea de paso, no debió construirse punta Catalina en carbón. Debió hacerse, porque en definitiva costó 3 mil millones de dólares. Y por 700, 500 o 600 millones de dólares, se podía construir una planta a gas natural. Que era más barato, más fácil. Ah, pero que en el momento estaba difícil de conseguir, porque nada más lo tenía Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudí. Y bueno, había que conseguir los mecanismos porque era más barato, era más segura la inversión. Pero parece que todas estas manos que se movieron para que en definitiva tengamos una de las plantas con un sistema de combustible de los más contaminantes del medio ambiente y de los más caros. Porque, ¿qué sucede? Escuchen esto, que lo grabé. Estaba a razón de 80 dólares, ¿verdad? La tonelada, dije. ¿Usted sabe cómo está ahora? Yo revisé eso ayer, la tonelada, a 205 dólares la tonelada. Eso quiere decir que usted va a tener que pagar 150 millones de dólares más de lo que usted tenía que pagar si usted hubiese hecho eso en tiempo oportuno con el precio anterior. Por falta de gerencia, a lo mejor uno no sabe si se mueve una mafia y se quería comprar el doble para pagar un derecho de tránsito de las famosas comisiones. Lo cierto es que ahora usted va a tener como Estado, está sin ese proceso, ahora lo va a iniciar, se va a tomar tres meses más para llegar a esa cuestión y esta planta va a generar una crisis de apagones. Ya lo estamos sintiendo porque fue que se le acabó, pero no estamos sintiendo los apagones en el país entero. Esta mañana se va a cada rato y eso va a agudizar y le va a representar un problema muy grave al presidente de la República. Ojalá que muchos aprendan y no vuelva a poner gente que les represente un problema en el manejo de la gerencia por un asunto de gerencia, de falta de gerencia. Ahora vamos a pagar nosotros las consecuencias de pagar al doble y algo más el precio de la tonelada de carbón de tener que esperar un proceso de licitación porque cuando usted lo solicita, las empresas dicen, ok, tres meses, porque eso hay que procesarlo, ir a la mina, es un problema tremendo, además de que la más contaminada tiene el lugar donde está Punta Catalina. Aquí viene una tormenta fuerte porque está en el trayecto de la tonelada, se la lleva completa. Porque donde tenía que establecerse no es el lugar donde estaba. La de gas natural hubiese estado en Manzanilla y en otro lugar, con más protección del medio ambiente, con algo más barato, más fácil, mejor manejable, mejor precio. Y no estuviésemos ahora nosotros, por eso es que nosotros en República Dominicana tenemos el kilovatio hora más caro del mundo. Vámonos con Freddy Rodríguez en las informaciones deportivas, señor director, para salir un poquito de la rutina diabólica de los problemas, que ya me estamos dando una cosa aquí desde temprano, porque cuando viene es problema, 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 hasta que llega el final de la jornada. ¡Gracias!